Entre sensaciones y realidades La economía, la seguridad, la CGT ¿Qué tal Hugo Presman? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo andás? Bien Néstor Gorojowski, digo Martín Gorojowski ¿Cómo estás? Tratamiento de rejuvenecimiento La señal rock aquí sumado hoy a mesa de periodistas Mucho placer tenerte aquí ¿El semillero llegó? Yo lo conocía Gorojowski padre cuando más o menos tenía la edad de Gorojowski hijo ¿Con este peso? Bastante tiempo atrás ya ¿Con este peso físico? ¿Con estos kilos? Y a los 30 años, entre los 25 y los 30 años Uno es delgado por naturaleza Después empieza a engordar Se le empieza a caer el pelo Y después se le dificulta el tránsito en el medio O juega de defensor y le da pase a los rivales Eso, sí, sí Estaba leyendo el anuncio de Cristina Para dar bancos, para dar préstamos productivos a las empresas A los bancos privados Mirá el título de la Nación Obligan a los bancos Sí, sí, eso Bueno, todo es autoritarismo Autoritarismo, claro Exacto, sí, sí, sí Ahora era hora que se tomara una determinación Con el crédito Empezar a volver a la Argentina Entonces es que hay una desproporción Entre el crecimiento que ha tenido la economía argentina Y el volumen de crédito a nivel productivo que hay en nuestro país Habitualmente el crédito en la Argentina Está en el 10, 11, 12% del PBI ¿Sabés cuántos en Estados Unidos? El 130% del PBI Por eso cuando hacen esta especie de burbujas El efecto es terrible Porque abarca un porcentaje superior al PBI Dijo una cosa Cristina Los empresarios deberían confiar en los empresarios Los bancos son empresas que no le prestan a las empresas Mientras que el Estado sí le presta Le pone la plata sobre la mesa para que generen producción Esto está en línea con las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central Que fue una medida realmente trascendente Y que todavía no se ha viabilizado en la práctica Pero que sin lugar a duda establece el marco legal Como para un cambio fundamental del sector financiero Al cual todavía le falta que le llegue la reforma impositiva ¿Hay desarrollo en los precios, crecimiento como se dice a nivel económico? Uno cuando va a comprar algo Dice, ¿hay sostenimiento o hay inflación? Mucho más allá de lo que acepta el gobierno Yo creo que en general en la vida cotidiana Uno se va encontrando con O sea, una pequeña experiencia así vital personal Yo a lo largo de mis almuerzos Como cadete en una época Iba cambiando de lugar según El precio que me parecía más o menos razonable Porque los precios iban en alza Y estamos hablando quizá de 2007, 2008 Donde todavía no se agitaba tanto el fantasma de la inflación Yo creo que una inflación real hay Que quizás el gobierno no la termina de poner en su real dimensión Ahora para mí la gran pregunta cuando dicen Hay inflación es, bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Volvemos, como decían en la campaña los candidatos opositores Al tema del recorte fiscal, el equilibrio Bueno, todas cosas que se conocieron bastante O empezamos a pensar en por qué hay inflación Y eso lleva a los formadores de precios Bueno, lo que dice siempre Hugo La economía concentrada, especulación O sea, más que inflación no será que hay infladores Que es otra cosa Ahora ahí vos tenés dos opciones, estoy de acuerdo Ahora una opción es el control de precios con inspectores Claro Suele no dar resultados No es una situación Vos no podés abarcar toda la nación con el control Y otra es poner mercados que controlen el precio Sí, yo tengo muy presente una foto Algún tipo de acuerdo de venta pública Donde vos digas, bueno, está bien Acá la gaseosa vale tanto Pero si camina una cuadra y media, dos cuadras La va a conseguir a un precio razonable Eso hace que el resto de los productos tengan un equilibrio Sí, eso además yo me pregunto Cuando cualquier persona de a pie se queja de la inflación La pregunta es, bueno, ¿y vos qué estás dispuesto a...? Resignar Sí, a resignar o a soportar Pues la inflación, digamos, no se la baja por decreto O con un pedido En realidad la inflación es hija del crecimiento Además O sea, del consumo Pero o sea, si se le empiece Incluso, como vos decís Si empiezan a mandar inspectores o controles más fuertes ¿No va a saltar toda esta gente a hablar del autoritarismo Sobre los comerciantes y cosas así? Bueno, de hecho, cuando se pone una medida productiva Se le dice obligan, ¿no? Es decir, te imaginas lo que dirían Claro Los autoritarios ¿Cómo es la economía en la Argentina hoy, Hugo? Vos sabés que hay distintas hipótesis acerca de la inflación Un exceso de demanda sobre la oferta Una escasez de oferta con relación a la demanda El tema de la circulación monetaria Que es un incremento de la circulación monetaria Con relación al nivel de crecimiento del producto bruto Pero sin lugar a dudas Estas son meras hipótesis No significa que hay que despreciarlas Significa que no es el elemento central del problema El problema central es que a través de la inflación Ahí se expresa una sociedad de clases Una sociedad en donde establece Quién tiene el poder en esa sociedad Y generalmente cuando los salarios van recuperando Su nivel de participación en el producto nacional El sector empresarial Que disminuye su tasa de ganancias La ajusta vía precio Y eso es la forma habitual Que es muy difícil en la Argentina Efectivamente Como decía Gorojofsky Jr. Combatir porque el grado de concentración Que este gobierno ha acentuado No ha digno de la economía A su vez no solamente lo ha concentrado Sino que hay una extranjerización creciente de la economía Hay extranjerización de la economía Y hay extranjerización No es una afirmación muy fuerte Señalar que aumenta la extranjerización de la economía Y lo podés ver Yo creo que algunas cosas no se han resuelto Pero plantear que aumenta Si vos tomás entre las 200 empresas aplicadoras de precios Vos ves que la participación de capital nacional Con relación Considerando capital extranjero Esto sería para analizarlo en otro momento Capital brasilero por ejemplo Lo consideras capital extranjero ¿Quiere meter al Corinthians en el medio? ¿Qué se impresiona? Yo no tengo ningún problema Ha dado una lección de cómo se fomenta la unidad sudamericana Ha dejado Lula una buena secuela Totalmente O sea sobre todo sobre el equipo de un separatista notorio como Macri De mediados de los 90 Donde hubo una profunda regresión Como todos sabemos en la economía Y la actualidad Hay un incremento Entre las empresas aplicadoras de precios De capital extranjero O las que cotizan en bolsa De manera que Ese es un hecho objetivo Y complicado Son dos elementos ¿Por qué? Porque en la extranjerización de la economía Se han tomado determinaciones de recubicación De zonas de la economía argentina Caso Aerolíneas Caso YPF Caso Jubilaciones Y al mismo tiempo Se le da la posibilidad al trabajador De equilibrarse a través de las paritarias Sí, pero Eso estás hablando de la distribución del ingreso Pero cuando vos No, de la propiedad económica Ah, de la propiedad económica Bueno, pero cuando Extranjerizás mucho la economía Tenés el problema Que te Que ahora sustituye Prácticamente al pago De los intereses En la balanza de pagos Lo que se envía En conceptos de dividendos Y retornos de utilidades Hacia casas centrales Tiene hoy un peso Que en otro momento Ocupaban los intereses De la deuda externa Y eso es consecuencia Fundamentalmente De este fenómeno Que estaba comentando ¿Cómo revertir esa situación? ¿Un poco decidís Con ese diagnóstico? Yo un poco Sobre todo el tema De paritarias Veo que Lo que pasó En los últimos meses Desde la victoria De Cristina Fernández En octubre Es que bueno Tomó esta Actitud De decir Techo Claro, techo Y el Estado No se mete en las paritarias Esta vez Entonces Si bien La clase trabajadora Ha recuperado posiciones Ha recuperado derechos Lo que decía Héctor Recalde Creo en un reportaje Del año pasado Diez años atrás La CGT presentaba Héctor Recalde No se posicionó Al lado de Moyano Se sentó ahí Más cerca de ella Está bien Es otra cuestión Pero el punto Es que A lo que yo vi Es que Recalde decía Bueno, en 2001 Presentábamos recursos de amparo Para tener paritarias Ahora la paritaria Es algo normal Que es indudablemente Claro, es un avance Pero yo creo que el gobierno Al retraerse Deja todo librado Al peso específico Y el sector empresario Se ha fortalecido más Se ha enriquecido más Que los trabajadores Que igual han avanzado Pero los empresarios No han Como mínimo No digamos que no han retrocedido Pero digamos No han resignado posiciones Bueno, frente a este panorama A mí me interesaría Tener una dirigencia sindical Enérgica En la defensa De los intereses De los trabajadores De todas maneras Voy a investigar Esto que están diciendo Esto de la desnacionalización De la economía Me preocupa El ciclo desnacionalizador Aparece en el 76 Con mucha virulencia Martínez de O Después Cavallo Voy a investigar Me han metido Una curiosidad importante Ahora, frente a eso Yo quiero Dirigentes sindicales Que defiendan El movimiento nacional Popular Pero también El interés del trabajador El tipo que cobra el sueldo Que necesita Que se le negocien Paritaria dignamente Que no pierda La estabilidad laboral Bueno, justamente En ese aspecto Moyano ha sido Un dirigente Que ha defendido Yo creo que En el caso de Moyano Creo que lo dije Acá alguna vez Él ha sido siempre Mucho más El secretario general De los camioneros Que el secretario general De la CGT Por eso La presidenta En esta Round Que tiene Con la CGT Hizo referencia A las enormes Desigualdades Que hay dentro Del movimiento obrero Y en alguna forma Eso está expresado También En la forma En los últimos años Como Moyano Ha encarado Ese proceso Se ha preocupado Incluso En estas protestas Con relación Al mínimo No imponible Que afecta Al 18% De los trabajadores Formalizados Y el 8% Del total Cono del silencio Digamos El comentario Del vecino Agarra y te dice El basurero Gana más que yo Eso es Moyano Que dijo Estos compañeros Van a ganar tanto Ahora Metió la pata hasta acá Con las declaraciones políticas Indudablemente ¿Cómo va a salir De decir Que lo mismo Con una dictadura Que dijo cualquier Y en los círculos En donde se ha movido Me parece Que lo ha levantado Esto de un No sé Lo desconocía Un centro republicano Donde iba Chiche Dualde Patricia Bullrich Ha tenido muy malas compañías Y la nación Digamos Le hizo honor Una vez más A su nombre De El lema Perdón Tribuna de doctrina Cosa que a mi me parece Casi digamos De un adversario Digno de ser admirado Esto de que Si hace falta Ser sejetista Por primera vez En su historia Con tal de apuntar Contra el gobierno nacional Ahora Tampoco se pueden ignorar O sea si Moyano Está donde está No se pueden ignorar Las responsabilidades Del gobierno nacional En como mínimo La falta de diálogo Hacia Lo que fue una dirigencia Que lo apoyó En momentos difíciles Yo critico eso Del gobierno Pero Sin descontar Sin descontar Los errores de Moyano Son 8 años Claro Pero A esta altura Del partido Yo ya pienso De que No son errores Es una estrategia Una estrategia Definida No es que acá Se equivocaron Con el diálogo Decidieron como estrategia Cortar el diálogo Porque si no No se entiende Esto efectivamente Al respecto La presidenta Ha tenido Algunos Algunos Deslices Fuertes El tema De sacar La policía En el acto Convocado Por Moyano Es decir La idea De que el Estado Se puede retraer En el tema De la seguridad Pública Es un hecho Que no No admite Análisis Realmente Por un lado Está esa situación Yo comparto Lo que señalás Sobre el acto En lo específico Imagínate si hubiera habido Un par de Algunos muertos Aquí ¿Quién es el responsable? Hubiera sido un verdadero problema Ahora También creo que todos Confiábamos En que el movimiento obrero No genere esa situación Puede provocaciones externas Pero esto es una repetición De lo que pasó En el parque Indoamericano Donde en algún momento El Estado se retiró Y había Sectores De ambos De los Propietarios De los De los departamentos Que estaban ahí Y los que querían De los terrenos Y vos lo veías por televisión La cefalía del Estado El Estado se había ido Y eso Eso es inadmisible Eso terminó En una crisis Ministerial importante Que desdobla El área de interior Pero en un gobierno Que ha hecho De la presencia Del Estado De una de sus banderas No puede decir Que yo me retiro Eso es inadmisible Ahora vos nombraste Una palabra mágica Mediáticamente Seguridad Porque vos sabés Que estaba viendo Las cifras Reales La Argentina Sigue estando Al frente Del tema Seguridad Con Uruguay Y con Cuba En el continente Es el país Con menos Delitos Promedio Por habitante Que existe Y sin embargo La sensación Es que estamos En el fin del mundo Esto lo hablo Con Daniel Daniel me dice No, mirá La sensación Es tan importante Como los hechos Por lo tanto Hay que trabajar Sobre esa realidad Y darle una respuesta Porque la gente Lo está demandando Eso como lo ven ustedes No, yo creo que Aclaro Yo nunca dije Que robos no hay Hay robos Hay crímenes Hay delitos Como en cualquier parte Del mundo No estamos Como en Colombia Como en México Viviendo una situación De tierra arrasada Donde no podríamos Estar tomando un café En un lugar público El único dato Absolutamente correcto De esto Es el de los homicidios Porque un homicidio No se puede ocultar Forma parte De la estadística Ahora Los robos Los asaltos Toda esa situación No hay una estadística Cierta Porque hay muchísimos casos En que no se denuncia Y que Ahora Yo creo que Más allá De que esto Efectivamente No es Colombia Ni nada Por el estilo Falta Un debate Falta plantearlo Y que el gobierno Lo plantee Realmente al tema No omitirlo Porque en ese aspecto Es como La derecha tiene Un planteo Muy sencillo Endurezcamos Los códigos Pongamos muchas cámaras De seguridad Todo lo que llevó A ser inevitable La noche norteamericana Exacto La vida de la cultura norteamericana Gracias a esas políticas Se ha tornado inevitable Después de las 6 de la tarde Nadie puede salir de la calle Sí O incluso el tema De las cámaras Y demás Un poco la realidad Supera la ficción Ya Sí me pasé Programas reales Sí, no, no Incluso Mira Yo estaba pensando En historietas Alan Moore En vez de Vendetta Planteaba una Una Inglaterra Ambientada En los 90 Con cámaras de seguridad Vigilándote Que era un planteo Real del tacherismo Es algo que Existe en Inglaterra Él en su prólogo Decía Bueno, yo me voy de Inglaterra Porque es un país Que se está volviendo Muy intolerante Se fue a los Estados Unidos De Reagan No sé si hizo mucho negocio Pero Pero digamos La presión esa En el primer mundo Está Bueno Pero está claro Uno puede criticarlo Pero hay un planteo Se resuelve La inseguridad Con esta receta Desde el campo Nacional y popular No hay una receta O la receta que hay No es presentable Uno puede decir Que cuando mejoren Los índices de distribución Y haya Llevo Ahí vamos A solucionar Sí, no de manera tan Ojo, es un dato cierto Igual Lo de que La realidad social Influye O sea A mí me han contado Amigos que han viajado Por No, pero hay una cultura Previa de Vivir en el delito Que ya no se transforma En la cultura del trabajo Cuando el tipo tiene 25 años Y no laburo En toda su vida Es muy difícil Dedicarse a otra cosa Pero además Yo te digo En países donde Digamos No hubo una experiencia Igualadora Como el peronismo Por ejemplo Casos Perú Venezuela Bueno A mí me han contado Que Lima y Caracas Son ciudades muy inseguras O sea Caracas Antes y después del chavismo La policía metropolitana Ahí es sumamente Corrupta Ahora De ahí irnos A decir A esta famosa frase Se le atribuye a Aníbal Fernández Es una sensación Bueno No Es un poco mucho Las cosas pasan A uno A uno lo han afanado El tema de la resolución Ponle que tengamos una medida Vos agarrás Entre El tema precios La sensación de inflación Y la realidad Hay una distancia Hay una distancia Es decir Todos sabemos Que los precios Crecen Hay una exageración Por parte de los medios Pero es así Ahora En el tema seguridad Estamos así Es muy difícil La respuesta Cuando a vos Te ponen Entre la espada Y la parió Por ejemplo A vos Te dice Demostrame Por qué Este pullover Es anaranjado Es muy difícil La respuesta Nos están acorralando En un sentido De compleja resolución Pero fíjate Vos podés dar respuesta Al hecho Y lo psicológico Social Es muy difícil La respuesta Claro Pero fíjate Me parece que en los dos temas Tanto en inflación Como en el tema Periodísticamente A mí me parece Un estereotipo Hablar de inseguridad Solamente reducido a eso Pero El gobierno En ese aspecto Lo omite No lo plantea Como lo poner en el tapete Y dice Bueno Nosotros vamos a tener Este es nuestro plan Para combatir esto Y para combatir esto Simplemente No lo toma En cuenta En el discurso presidencial No aparecen estos temas Y me parece que Indudablemente La inflación Una inflación Arriba del 20% Es un tema Distorsivo En muchos aspectos Y que Algunas cosas No las recetas Que dicen Del liberalismo Pero Habría que hacer Entre otras cosas Han pasado 9 años Pero pongamos Que en los próximos 3 años Haya Descentralizado El mercado central En cada uno De los barrios De la ciudad En cada una De las capitales De provincia Eso va a ocurrir Bueno Eso va a bajar el precio Y eso va a bajar el precio Pero vos tenés que dar Esto es lo que vamos a hacer Ahora Hay tantos anuncios Tantos anuncios Que realmente Resulta Ridículo Que la presidenta Vaya a San Luis A inaugurar un establecimiento Porcino Hay una dimensión De las cosas Que tenés que hacer Me parece que ya A esta altura del partido Tal vez también Hay un intento De presencia federal Está bien De circulación Del gobierno Por la nación Pero aceptemos De que La presidenta Primero No Es importante Que comunique las cosas Pero no es necesario Que abre dos veces por día Me parece que Hay un punto De saturación En todo esto Pero con la desestructuración Del sistema Público De información No queda otra La única comunicadora real Es ella Fíjate como están Los medios Y la falta de apoyo A los medios populares Genuinos Bueno pero Ese es el otro Es decir Si vos tenés que hablar Todos los días Porque no tenés una política Hacia los medios De comunicación Algo está fallando No tenés un problema No cierto Ahí tenés el problema Y fijate vos una cosa Esto pasó desapercibido Y sería bueno De pronto Que 678 Lo hubiera apuntado Porque Si es un programa De críticas de medios No solamente Debe de estar clarín Si un medio Como Tiempo Argentino Comete un error Tan grosero Como Remitido a la agencia Telan Transmite Es decir Reproduce el cable De la agencia Telan En el cual La presidenta Había anunciado Según Telan Y Tiempo Argentino Un plan de vivienda Cuatro años De 100.000 viviendas Vos no sabés Vos no sabés Lo que me costó Organizar esa agencia Llamados Diciendo Yo soy hincha De River Deseo que gane Un equipo argentino Perdón Yo grité Los goles del Barcelona En contra de estudiantes Yo creo que es una obligación De buen futbolero Festejar la derrota Del clásico rival No sé si ustedes Lo piensan lo mismo O la van a ir de grande De maduros Y de qué sé yo Permíteme A mí me hubiera Planteado un fuerte dilema Si la opción era Boca O un equipo inglés Por suerte Eso no pasó Así que bueno No, no Lo único que me preocupa En este momento Creo que va a haber Que poner algún teléfono Llamado a la solidaridad Y hay un miembro De esta mesa Está desaparecido No se lo ve hace mucho Bueno No sé Creo alguien Que te fastidia Un poco A vos Yo igual quiero Felicitarlo a los hinchas De Boca Por su cuarto puesto En el terneo nacional Muy meritorio Por su segundo puesto Ahí en su campeonato En la Copa Libertadores Y seguramente Un meritorio Segundo puesto En la Copa Argentina Mozo Un triple De jamón y queso